Entre los habitantes de Casas y Marro, municipio de la provincia de Cuenca, el oficio de guitarrero viene practicándose desde 1755. Aunque son varios los talleres activos, la familia de Vicente Carrillo Casas es una de las protagonistas de este arte. Tras ocho generaciones de guitarreros, Vicente continúa con la tradición y el oficio familiar. Vamos a construir una guitarra clásica. Vais a ver que el proceso de la construcción de guitarras es muy lento. Muy lento más que nada porque la guitarra no lleva ninguna punta. Es todo encolado. La guitarra empieza lo primero por la selección de las maderas. Vamos a hacer una guitarra de madera de palosanto de la India. La madera esencial es pino a beto para la tapa, palosanto de India para el juego de aro y fondo, que luego después lo vamos a seleccionar, diapasón de vano de Camerún y cedro de Brasil. Para seleccionar la madera, tanto del fondo como de la tapa, hay que tener en cuenta su dureza y resistencia. La línea de la veta tendrá que ser uniforme y con corte perpendicular a la palma de la madera. Con una plantilla, Vicente delimita la forma de la guitarra, intentando evitar imperfecciones y nudos para que quede lo más limpia posible. Ahora lo que ya vamos a empezar va a ser a trabajar ya la tapa de la guitarra, marcando la silueta y procurando que si hay algo que no queramos que salga, pues sacarla fuera. Es el momento de encolar las dos mitades de la tapa, protegiéndola con maderas y pequeños trozos de papel. La tapa hay que sujetarla con un entrelazado de cuerdas en zigzag, que garantizará la perfecta unión de la madera. Entre las cuerdas se introducen unas cuñas que aumentarán la presión necesaria para el encolado. Justo después de terminar la tapa, se lleva a cabo el mismo proceso con las maderas del fondo. El secado de la cola durará toda la noche. La única diferencia con el proceso de encolado de la tapa es que en el del fondo se introduce un filete en la junta, donde se unen las dos mitades. Sobre él se fileteará todo el contorno del instrumento. Sacamos el aro del agua, lo subimos, marcamos, vemos que es en la parte interior, y marcamos por donde va a ir la silueta de la guitarra. Pues llamamos la mente por ahí y empezamos ahora con el calor, muy despacito, muy suave, para ir tomando forma. Para que la textura de los aros laterales sea la adecuada, la madera necesita pasar por una fase de lijado, en el que el guitarrero va puliendo la superficie. Como herramientas, Vicente utiliza una cuchilla y lijas de distinto grosor de grano. Tras el proceso de lijado, el luthier continúa con el encolado de la culata, que es la pieza que une los dos aros por la parte más ancha del instrumento. Para una óptima sujeción, presiona con dos trozos de madera y un gato. Una vez que la cola está seca, hay que quitar las cuñas que sujeten las tapas para recortar la silueta y empezar a calibrar la madera. Igual que hemos hecho con la tapa, hacemos con el fondo, quitamos la cuerda y luego después se embarca todo el contorno para recortarla con la sierra. De lo que hacemos ya es recortarla, porque se lo está dejando un pequeño margen, de medio centímetro aproximadamente, para poder tener un poquito de seguridad a la hora de trabajarla también. Cuando la tapa ya está recortada, hay que desbastarla con un cepillo de carpintero, una cuchilla y varias lijas a favor de la beta de la madera, para que no saque ninguna astilla. Se va cuchillando y se va comprobando el grosor de la madera. Se ve los grosores que tiene y se va pasando hasta que la madera se queda lista como está hasta allá. El calibre de la madera es muy importante, ya que cada zona de la guitarra cuenta con unas medidas concretas y diferentes entre sí. Es el propio Luthier el que determina cuáles van a ser estas medidas, tan importantes para la calidad del sonido. Ya la tapa está ya calibrada como tiene que ir y ya se la ha dado de lija. Y ahora lo que se va a hacer va a ser buscar el centro de la tapa, el eje de la tapa, y marcar justamente donde va a ir el centro de la roseta. La roseta es un complemento decorativo de la boca de la guitarra, que antiguamente se hacía a mano. Hoy todavía se siguen elaborando modelos con roseta manufacturada, aunque es habitual encontrar la pieza lista para encolar. Eso sí, siempre con el diseño personal que identifica a cada Luthier. Hay que buscar también que el dibujo de la roseta pues venga al centro, al eje de la tapa. Para darle mayor sonoridad a la guitarra, se encolan unos refuerzos tanto en la boca como en el puente y se insertan las costillas y las barras armónicas. Estas barras refuerzan los sonidos agudos y graves que produce la guitarra. Su colocación es uno de los determinantes de que la guitarra sea clásica, flamenca o de estudio. Este es el mástil, que es una pieza rectangular. Se da un corte en diagonal, el corte se invierte, la pala se invierte y lo que queda ya es la forma de la pala de la guitarra. Ahora ya sobre el mástil lo que vamos a hacer va a ser un pequeño vaciado con una fresa donde vamos luego a meter la varilla de ébano para ajustarla bien y para evitar que se doble el mástil. Otra parte que está construida con ébano es el diapasón, asentado sobre el mástil, pero habrá que esperar a que la guitarra esté completa para dejarla con sus medidas finales. Es tiempo de dar forma al clavijero. Primero se recorta en la cabeza de madera y más tarde se ornamentará con unas placas metálicas y con sus seis clavijas correspondientes. El zoque es una pieza de madera situada en la parte posterior del mástil que tiene como función principal unir las planchas que forman los dos aros laterales de la guitarra. La tapa se encola al mástil de forma que el eje central de ambos coincida en todo momento. El grosor de las dos partes se adapta para que no haya ningún desnivel y la pieza quede homogénea y compacta. Para asegurar su unión se colocan unas grapas entre el mástil y la tapa que más tarde el guitarrero deberá retirar. Ya tenemos los aros llevados hacia el molde con el mango, la tapa sobre la soleja, sobre la plantilla y lo que vamos a hacer a continuación es unir el aro con la tapa. El aro se une con la tapa mediante unos pequeños ángulos de madera llamados zoquetillos o peones. Suele haber una media de 110 a 120 piezas por guitarra. Uno a uno, los zoquetillos se van encolando siguiendo el contorno del instrumento. Vamos ahora a hacer lo que es el puente de la guitarra, suele ser también de Palo Santo de India y es bueno por donde se sujetan en la tapa un extremo de las cuerdas, el otro extremo es donde se sujeta en el clavijero. Es un proceso que es prácticamente toda máquina, se puede hacer manual pero es muy laborioso. El puente tiene una placa que suele ser de marquetería fina o de hueso, normalmente de ternera, decorado con un ribete. Antiguamente se utilizaban materiales más preciosos como el marfil. Ahora ya que tenemos el arete medido, vamos a hacer unas pequeñas ventanas donde va a gestión del fondo para que no se hunda para adentro. Una vez pegados los aretes y las costillas del fondo en sus respectivas ventanas, Vicente le da la regla a la guitarra, expresión empleada por los guitarreros y que consiste en comprobar con una regla que los cinco puntos clave del esqueleto de la guitarra están al mismo nivel. Después de apuntalar las costillas, el guitarrero sujeta bien el fondo, las tapas y el mástil con unos alambres. Habrá que unirlo a buen ritmo pero con seguridad porque una vez que se seque no se podrá rectificar. Las soleras o plantillas de la guitarra se fabrican teniendo en cuenta que los ángulos de inclinación de la guitarra sean correctos. Los trastes 0 y 12 y el puente de la guitarra permiten comprobar si la angulación es correcta. Este proceso requiere gran precisión, aunque si no supera el medio milímetro de variación, puede modificarse sobre la madera sobrante del diapasón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser contornear, filetear, perfilar toda la guitarra con estas maderas. Son maderas que también antes son chapas de madera que hemos pegado a otras maderas. Luego hemos ido sacando tiras finas, se han doblado con la máquina de domar. Después de marcar con la fresadora y delimitar el hueco del filete, las placas de madera se encolan y se encajan en su sitio. Además de decorar el instrumento, los filetes delimitan las piezas en las que se divide la caja de la guitarra. Para que quede todo bien firme, se ata la guitarra, bien con una cuerda de cáñamo o con una goma. Para rematar el proceso y que no quede ninguna irregularidad de la superficie de la guitarra, Vicente quita las grapas que utilizó para unir la tapa con el mástil. El segundo sello exterior del instrumento, después de la roseta, es la corona, situada en la cabeza de la guitarra. Cada luthier tiene un diseño propio que plasma en la silueta de madera para más tarde recortarlo con una sierra de cinta. Tras perfeccionar los bordes con una lija, se ajusta al diapasón, utilizando como tope indicativo el hueso que les separa. El diapasón de ébano se coloca en la guitarra una vez que la cabeza está contorneada. Para que quede bien sujeto a la madera, Vicente tendrá que rayar ambas piezas de madera antes de proceder al encolado. Ya está pegado y lo que a mí me gusta al menos es dejarlo una noche, para que mañana cuando venga esté todo bien seco y podamos seguir trabajando, porque es una parte muy delicada lo que es el mango. Mango mástil, es una pieza que lleva mucha tensión y debe estar bien encolado, con su tiempo. Una vez que la cabeza y el diapasón están terminados, se da la forma final al mango de la guitarra. Para las partes curvas, Vicente utiliza como referencia el trozo de madera que se retiró del hueco de la boca. Ya solo queda repasar el mástil con lija, limpiar el diapasón, hacer los cortes y colocar los trastes. Para marcar los trastes, hay que considerar el tiro o longitud de cuerda que tiene la guitarra. Por lo general la guitarra de 650 suele ser clásica, 650, 655, 660 suele ser flamenca. La guitarra de 640 es una guitarra un poquito más pequeña. Para Japón, por ejemplo, se hace mucho ese modelo de guitarra, mucho proporcionalmente con lo que se vende en el resto del mundo. Vicente hace unos cortes a lo largo del diapasón en donde incrusta los trastes, que normalmente están compuestos por una varilla de latón o alpaca. El luthier recorta los extremos ajustando su medida a la anchura del mástil. Los trastes indican el lugar donde se debe colocar el dedo en la cuerda para que suene una nota u otra. Antes de barnizar la guitarra, el guitarrero coloca el puente. Para que se pegue bien a las tapas, araña con un punzón la superficie, tanto de la tapa como del puente, y le da cola. A la hora de barnizar, Vicente prefiere hacerlo con pistola y en capas muy finas. Utiliza una laca semisintética, que proporciona a la tapa la elasticidad necesaria para que produzca una buena vibración. Para encargos especiales, Vicente recurre al método tradicional, y sustituye la semisintética por goma laca, también conocida por barniz francés. Cada mano necesita una noche de secado. El barnizado estará completo cuando el poro de la madera quede totalmente cubierto. El clavijero está compuesto por unas placas metálicas, que suelen ser de color dorado o plateado, y que pueden llevar matices de nácar, plata y oro, dependiendo del instrumento. Antiguamente, tanto clavijas como clavijeros se fabricaban con madera. Según Vicente, el sonido era mucho mejor, pero menor la precisión en el afinado. Su función estética es primordial, ya que aporta gran elegancia a todo el instrumento. El toque final llega con el hueso del puente y el hueso de la cejuela, que el guitarrero coloca después de que esté barnizada la guitarra. Vicente toma las medidas para rebajar el hueso, y que quede acorde con la altura de las cuerdas. Después de esto, profundiza en las marcas que mantendrán la distancia entre las cuerdas, y redondea las aristas de los bordes del hueso. Vicente firma su nueva obra como punto final de un proceso largo pero muy satisfactorio. Solo queda poner las cuerdas, afinarlas, y comprobar que la calidad del sonido del instrumento corresponde con las expectativas de su creador. Ahora ya cuando ponemos la última cuerda, lo que se hace es afinar, se comprueba sobre todo que no tenga vibraciones, la cuerda que apoyen bien los huesos, si hay alguna vibración corregirla. Con el diapasón buscamos la nota La, que es la quinta cuerda, y sobre esa cuerda ya empezamos a afinar. Ahí tenemos ahí la nota, y ahora ya sobró la quinta. Y la guitarra con esto, pues, está acabada ya. Hola, me llamo Juan Rodríguez y voy a tocar un atalanta con la guitarra del maestro Vicente Carrillo. La larga trayectoria de los guitarreros de Casas y Marro, y la calidad de los instrumentos que allí se fabrican, alcanza su máxima expresión en la interpretación de los grandes guitarristas, tanto clásicos como flamencos. Artistas como Paco de Lucía han dado fe de la profesionalidad y buenos resultados de la obra de estos grandes altesanos. Sonido de Acán y Marro, y la música en la distancia de las monstras. Y por eso, ya está dedicado a la primera lluvia de las monstras centrales. El plan de la música en la distancia de la música en la música en la música en la música y en la música y en la música en la música. Lo mientas con esta música y en la música en la música en la música. Gracias por ver el video.